En forma particular, hace cinco años se hizo el famoso examen. Increíble. Hay un adulto mayor que padece de Alzheimer y que es el protagonista de este grave drama social. Fue desalojado de su casa debido a que no podía pagar los dividendos, así que tuvo que instalar una carpa justo afuera de su hogar y ahora los vecinos se encargan de su alimentación y su cuidado. Don José tiene 75 años, 35 de ellos trabajó como conserje, puntual, limpio y ordenado. Compró su casa en Maipú con esfuerzo, pero hoy amanece fuera de ella, en una carpa, orinado encima, a merced del sol y del calor. ¿Qué te pasó ahí en la mano? Ahí donde tenés punto, ahí mira. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó ahí? No sabes. ¿No se acuerda? No se acuerda. No entiende mucho, el Alzheimer lo viene consumiendo hace cinco años. No recuerda cómo se hizo las heridas que tiene en sus manos y cara, ni menos, el momento en que lo desalojaron de su casa. Fue rematada por el banco por no pago de dividendo hace tres semanas. Toda una vida de sacrificio, de los ocho años que está trabajando él, trabajó por los hermanos, después trabajó por la familia. Verlo así en este estado ya es como ya... Ahí está la ropa, lo que es la ropa, lo que los vestimos, ahí está la loza, por ahí está la zapatilla, el agua que de repente nosotros lo habíamos conseguido. Allí vivía junto a su hijo Adán, alcohólico, y su nuera Yolanda, ciega y diabética. ¿Qué ranchero que tenemos? Aquí yo dormimos tres personas, acá dorme mi padre, mi esposa y duermo yo. Los dos amanecen empapados también, con la orina de don José, quien recibe 120 mil pesos de pensión. Pagar el dividendo de 70 mil y además sobrevivir era imposible para esta familia. Lo que necesitamos nosotros es la ayuda para él. Son los vecinos quienes se encargan de ellos, los que tienen que convivir cada día con esta indignante situación. Son testigos de lo injusto del sistema, que no tiene piedad, un hombre que trabajó toda su vida y que por su enfermedad lo perdió todo. No le damos el agua, el desayuno, el almuerzo, lo ayudamos en todo. Era un hombre que viene de corbata, de maletín, salía a trabajar en las mañanas. ¿Trabajaba muchas horas? Mucha, mucha hora. Salía muy temprano, a las cinco y media de la mañana. En cualquier lado. En cualquier lado. En cualquier lado se vive, hace bien el árbol, viene acá, vaya, hace bien cualquier lado porque no sabe. No sabe. El perro de esta familia también sufre con su cruel destino, encerrado en una casa que ya no le pertenece. A Yolanda y a Adán no les preocupa tanto la suerte de ellos mismos, como sí la de su mascota y la de su papá y suegro. Me gustaría solamente que mi papá estuviera en una parte donde estuviera seguro, bajo techo, con alimentación, bien cuidado. Eso sería lo que pediría yo, porque para nosotros mi señora también tiene su parte donde puede estar ella. Y yo ahí tendría que arreglarme la nueva. ¿Cuántos de nuestros abuelitos habrán sido embargados víctimas de la misma situación? No se entiende, menos cuando hay una ley que está lista para ser promulgada y que los protegería en estos casos. En el sentido de declarar inembargables los bienes del adulto mayor. Cuando ellos tengan más de 60 años, cuando esta propiedad sea la residencia principal de ellos, que no tengan otro inmueble y que posean esta propiedad por más de 10 años. Falta que se publique, que él se firme por la presidenta una vez que pase por el trámite del Ministerio de Justicia. A la espera de la normativa, la Municipalidad de Maipú decidió intervenir. Tenemos un lugar, un hogar donde lo van a recibir. Nosotros también nos vamos a encargar de que él tenga sus controles médicos. Podemos ahora buscar dónde están nosotros, porque yo tampoco quiero dejarlo solo él. Pero vamos a buscar a don José, que desde ahora vivirá en este hogar. Cuídese. Cuídese, ya, le va a ir súper bien, ya, tranquilito. Aquí le damos a tiro almuercito, no se preocupe. Lo que más hay es paciencia. Y lo digo, por Dios que es cierto, es paciencia. Se demoraron en la ayuda, pero por suerte hoy don José dormirá bajo techo, no de una carpa, sino de una casa, y podrá ser atendido como necesita. Pero, ¿quién lo más? Ah, ya, cayeron, ya, 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 flores van a servirles. La despedida fue triste, pero necesaria, unos últimos años más dignos para don José, quien no se merecía la vida que estaba llevando. No tengo turno mañana, vengo a ver en la mañana. Personalmente le digo, cara baja. Señores, conmigo no lo van a lograr, porque estoy muy bien.